Me he hecho un pelado muy cerdo, tío ¡Noooo! Estoy con mucha mente, tío Estoy con mucha mente, tío No puedo, tío No, no se puede o así, tío Sí, sí, lo voy a subir Pero es que creo que me van a matar otra vez y me tengo un grito más grande que acabo de meter Por eso no lo voy a subir de momento ¡Triple! ¡Oh, oh, oh! ¡Ostia, la que me he hecho! Voy a subirlo por la que me acabo de hacer ¡No! ¡Qué es la cadena! ¡Noooo! Por si me hagan que me maten, grito No, hombre Es que yo me he hecho malo, Erdo Más que tú me he hecho malo, Erdo Aaaaaah 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 ¡GAAAAAH ¡GAAAAAAAME! estoy loco chavales este vídeo lo voy a subir así que tengo que reventar la mesa no se escucho una mierda la mesa de esta ya lo puedo subir